Bienvenido a esta meditación guiada para tu despertar espiritual. Este es un ejercicio inspirado para abrir el chakra del corazón y permitir que tu transformación espiritual se acelere. Cierra los ojos y ora al espíritu, la fuente primaria de creación. Pide que se te dé discernimiento, coraje y fuerza para profundizar tu conexión consciente con tu alma con el fin de escapar del peso de las energías negativas y facilitar con tu propio cuerpo el flujo de la luz sobre la tierra. Inhala y exhala mientras te preparas por un viaje hacia tu transformación interior con el apoyo del corazón de Merlin, el ser de luz de alta vibración que trabaja muy cerca de la fuente, sirviendo durante siglos a la tierra y a los humanos. La metamorfosis que estás experimentando en tu vida terrenal está siendo acelerada por los seres transformadores de la fuente primaria de creación en estos momentos. visualízate sostener en las manos una espada hecha de luz cristalina que se te proporciona para eliminar la oscuridad de tu vida cortando cordones para que la luz y el amor que son tus materiales originales puedan brillar en ti y de ti hacia los corazones de otros seres humanos a tu alrededor. Recuerda que todos los humanos, por naturaleza, están dispuestos a dejar fluir al amor divino en sus corazones, consciente o inconscientemente, sin forzar. Sosteniendo en las manos la espada cristalina de la luz, visualiza que la oscuridad que te rodea desaparece, dejando que tu luz brille. Alrededor de los bordes de tu cuerpo luminoso hay un área de sombra llamada negrura. Visualiza expandir tu luz y tu cuerpo luminoso. La oscuridad se retira, se retira en un círculo más allá de tu alrededor. Mientras tu cuerpo luminoso brilla más y más, empujando a esta energía opresiva. La oscuridad que encuentras en tu viaje por la vida, ya sea en tus relaciones con los demás o contigo mismo, está basada en tus condiciones de vida, pero no es lo que tú realmente eres como alma. El poder de la luz interior, para empujarla lejos, es mucho mayor. Inhala y exhala profundamente, sosteniendo la espada cristalina de la luz. Y empieza el movimiento de cortar la oscuridad, al igual que abrirías un camino a través de una selva tropical. Te estás embarcando en un viaje hacia un vórtice, dentro de una colina, donde podrás ver la energía vibratoria más fina de tu plenitud espiritual. Concéntrate en tus respiraciones. Mientras lo haces, activas tu cuerpo luminoso, aumentando las rotaciones de las formas geométricas alrededor de ti con cada respiración. Con cada inhalación y exhalación, te estás moviendo por el fórtice hacia tu plenitud, hasta vibrar justo por debajo de la velocidad de la luz. Ves la luz, sientes la luz y eres la luz de tu alma. Al respirar, sientes el amor divino y sientes inundaciones de luz en el conjunto de tu ser. Bajando a través de la energía circundante de este fórtice, liberas todos los temores, porque estás a salvo en las manos del espíritu. Mientras circulas y giras hacia abajo, hacia el vórtice, y mientras bajas dentro del corazón de esta colina, en la gran sala de cristal. Es una sala construida con bloques de cristales vibrantes de amor. El amor es la sustancia curativa del espíritu. Siente estas vibraciones de luz que están activando tu cuerpo de luz. Mirando a tu alrededor, avanza y coloca tu espada en la pared para volver a energizarla. Déjala allí por un tiempo, y continúa respirando. Da tiempo a este proceso de flujo de energía. Sienta la pulsación. Sabes que nunca te quedarás sin esta energía, ya que la energía de amor de la fuente es ilimitada. Esta espada cristalina de luz es tuya, para guardar para siempre, para acompañarte en tu viaje en la vida. Ahora vuelve a coger tu espada en las manos, e imagínate de pie en un círculo, en el medio de esta sala. Frente a ti, ves un grial de plata con piedras preciosas. El labio del cuenco de cáliz se levanta por encima de tu cabeza, y ves la energía que te rodea, llenando este cáliz con amor, con luz, con energías de oro, plata y violeta, procedentes de la fuente. Siente la energía que fluye hacia el grial, y se desborda dentro de tu cuerpo, empujada hacia la madre tierra, para que ella también pueda recibir y absorber este amor. Imagina que este grial se divide en griales individuales, llegando a ti, y llegando a los cuerpos de tus seres queridos. La base del grial que se integra con tu plexo solar, y el tallo del grial, que va desde allí hasta el centro de tu corazón, te están llenando con las cualidades divinas del grial. Tus seres queridos pueden sentir, en sus propios corazones, tu transformación que se le transmite ahora. Respira lentamente, siente, y permítelo. Siente que la energía fluye en los corazones de todos los hombres y todas las mujeres que están encarnados en el planeta Tierra, en este momento, porque todos estamos en el mismo barco de transformación y ascensión. Siente el flujo de amor, desde tu corazón a todos los seres. Es el derecho de nacimiento de todos, de recibir este amor y conectar con Gran Espíritu. Sabes que es la mente que construye un ego falso, y es la única que puede llegar a no actuar en este amor. Y a medida que el flujo continúe desbordándose a través de tu cáliz, de acuerdo con la voluntad divina, permítelo llegar a través de ti en todos los lugares problemáticos de la Madre Tierra, donde haya guerra, donde haya guerra, lucha o hambruna, o choque ambiental. Siente el intercambio de amor, y abre el flujo desde la fuente hasta la Madre Tierra y sus seres. Quédate en esta transmisión, por el tiempo que haga falta, y con la intención del mayor bien de todos. Siente el intercambio de amor. Poco a poco, te preparas para salir de la sala de cristales, y viajar de nuevo a través del vórtice, para regresar a la cima de la colina. Estás volviendo a tu cuerpo, sosteniendo la espada de energía cristalina, que corta toda oscuridad, y sientes el amor incondicional, que fluye a través de tu chakra de la corona, impregnando cada célula, cada molécula, cada átomo de tu cuerpo. Estás subiendo con tu conciencia, hacia la cima de la colina, y vuelves a fusionar nuevamente tus cuerpos energéticos y el cuerpo físico. Permitir que este grial se integre firmemente dentro de ti. Esta es ahora, una conquista interior tuya. Siente una sonrisa dibujada en tu rostro, y siéntete iluminado. Permite que las personas se acerquen a ti, o te empiecen a evitar, debido a la poderosa energía amorosa, que vibra en frecuencias tan altas. Es la energía que te ha ayudado a incorporar Merlin. Permítelo y acéptalo. Expresa gratitud a Merlin y al Gran Espíritu. Reconoce el don del amor transformador. Y abre suavemente los ojos, para volver en tu cuerpo físico. Sabes que lo divino es uno, desde el principio de los tiempos.